Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general en un teléfono marca HTC. El modelo se le conoce como el Desire 510 o bien conocido en el modelo específico como OPCV220. Para hacerlo colocamos la batería y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones. Cuando encienda soltamos los botones y se nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada Recovery y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido. Aquí se nos va a apagar o se va a apagar completamente la pantalla, no se va a ver nada y hay que esperar alrededor de 20 segundos. Se nos va a aparecer este signo de color rojo. Para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido. Soltamos los botones. Este es el menú el que vamos a ocupar. Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Aquí va a comenzar el formato o borrado de nuestro teléfono. Cuando termine va a aparecer nuevamente el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono. Aquí solo hay que reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.